Un saludo cordial a todos, esperando que estén todos muy bien. A continuación, paso a presentar la siguiente cápsula grabada, que tiene como título Función Potencia y Matemática Financiera, Repaso, Parte 1 y Parte 2. Bueno, como su nombre lo indica, esta cápsula grabada tiene el objetivo de hacer un repaso que en la clase online se vio en dos partes, por eso dice Parte 1 y 2, pero básicamente es preparar los contenidos a valor en la próxima prueba matemática, la prueba sumativa número 1. ¿Ya? Que es la segunda nota según lo que se ha conversado y que vale un 20%. En general, lo que vamos a hacer aquí básicamente va a ser resumir lo que se vio en dos clases de repaso, básicamente nombrando las cosas generales y señalando ejercicios tipos, que básicamente se observaron a través de errores en todos los formularios y actividades que se hicieron previamente. Entonces, comencemos. Lo primero, dice miércoles 30 de septiembre, porque está en particular para aquellos cursos que particularmente el cuarto medio A y el cuarto medio C, pero básicamente para el cuarto medio B es básicamente el jueves primero de octubre. En general, lo que se busca, o sea, buscar en esta evaluación es tratar de evidenciar la presencia de dos objetivos. Un objetivo fundamental, uno, que tiene que ver con modelar situaciones o fenómenos cuyo modelo resultante sea la función potencia. Un objetivo de aprendizaje, uno, que dice fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico, personal o comunitario, a partir de modelos que consideren porcentajes, tasas de interés e índices económicos. Eso es lo que vamos a hacer. En particular, para ser concretos, los contenidos que se van a evaluar son estos, según la siguiente arista. Primero vamos a evaluar la función potencia como modelo de fenómenos de crecimiento. En particular, tienen que manejar y recordar lo que se dio respecto a las características gráficas de una función potencia y las características y posibles relaciones que pueden tener en el plano. Y también tener atención en un punto 2, que tiene que ver con el modelamiento de fenómenos de crecimiento con un punto máximo. O sea, básicamente, van a ver cerca de otras preguntas respecto a este tema, o este tópico, este contenido. Básicamente, a punto de que ustedes sepan reconocer aquella función potencia de tipo cóncava, parábola, convexa, disculpa, tipo parábola, convexa. Es aquellas que tienen básicamente un crecimiento y tienen un punto máximo. Esa es la que en particular voy a ocupar para aplicarla, modelar un modelo de crecimiento de este tipo. Eso básicamente. También se va, y lo que centra entre 70 y 80% de la prueba, es la parte de matemática financiera que revisamos en las clases. Lo que pasa es sobre los porcentajes como herramienta de decisión en la economía cotidiana. Aplicando los porcentajes en los cálculos de descuento por ciento, aligamentos porcentuales, y básicamente tomando estas cosas para ya poder resolver problemas de elección en alternativas económicas que se dan en lo cotidiano. Por ejemplo, cuando yo quiero ir a un supermercado y elegir entre una promoción y otra. Esa es básicamente la aplicación que vamos a ver. La que tiene que ver básicamente con el concepto de porcentaje y sus cálculos, acompañado con una base de comparación para poder determinar qué es más conveniente. Y finalmente, se va a evaluar los contenidos de tasas de interés. Lo que se, estas tasas de interés que se van en transacciones e instrumentos financieros. En particular, saber lo que es el interés simple, el interés compuesto, ver sus principales diferencias, y en particular, cuando se trabaja con interés compuesto, ver qué son los periodos de composición y cómo realmente se aplica. Eso es básicamente. Entonces, comencemos con esta parte. Y recuerden, como dije al comienzo, todo lo que está viendo tiene básicamente el fin de estructura en tres niveles del conocimiento. Un conocimiento factual y de comprensión de las cosas que tiene que ver con el contenido y cómo un poquito memorizar, o más que memorizar, tienes claro los conceptos generales que están aquí, sobre todo en matemáticas financieras. Para luego ver procedimientos y finalmente poder aplicar esto a la resolución de problemas. Entonces, eso básicamente. Y esos ejercicios tipos que tienen que ver con estas tres cosas, estos niveles fueron básicamente elegidos a partir de los diferentes errores que se obtuvieron en los trabajos previos, formularios previos, ejercicios, sobre todo en matemáticas financieras. Entonces, vamos a comenzar viendo el primer punto de estos contenidos que tiene que ver con la función potencia, para especificar un poquito lo que entra. En particular, tener básicamente dos puntos a considerar y básicamente el tipo de ejercicio que se quiere ver. Lo primero es que sepan que la estructura algebraica de la función potencia tiene esta forma, que básicamente depende de cómo varía el parámetro a o cómo varía el exponente n y vamos a tener nuestras posibilidades de gráficas diferentes que tienen paradas o las concas convexas y hay otro tipo que tienen puntos de inflexión, pero eso es lo general. Lo segundo que tienen que tener claro es cómo se desarrollan las instalaciones de esta función potencia, considerando cómo se mueven en el eje horizontal y en el plano vertical según esta fórmula. En particular, de no poner particular atención en las instalaciones de parábolas convexas con puntos máximos, que es básicamente lo que yo quiero ocupar en este ejemplo. Y este es un ejemplo que les recomiendo que se trabaje, porque va a haber algo muy similar, pero esta es la idea. Dice, la función f de x dada por menos paréntesis de x menos 3 elevado al cuadrado más 9, una función potencia, básicamente, modela la producción de detergentes en millones de kilogramos en una determinada empresa. Si x representa, este x, la variable independiente de la función, representa el número de años, partiendo como año 0, el año 2012, se preguntan dos cosas. ¿En qué año se produjo la mayor producción y cuánto fue la cantidad producida? Entonces, este ejercicio tiene básicamente el objetivo que ustedes lo trabajen en forma gráfica. La idea es que ustedes puedan acceder a un software gráfico. Por ejemplo, usted se va a Google y busca un programa gráfico que es equivalente al GeoGebra, pero ocupa menos recursos en el momento, que se llama Desmos. Lo elige tal cual como lo elijo yo. Se va a una calculadora gráfica que le permite graficar estas cosas que te van a ayudar. Entonces, usted acaba de graficar la función que dice menos paréntesis x menos 3 x menos 3 esto elevado al cuadrado ahí lo voy a dar al cuadrado aquí en el tecladito de esta del software más 9. Eso es lo que estamos graficando que equivale básicamente al ejercicio. ¿Ya? Y ahí lo tengo que observar. La cosa es que lo grafiqué y estudié. Si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí lo voy a agrandar, a checar. Esta es una parábola convexa porque tiene un punto máximo, crece, crece, crece y llega a un punto máximo de progresión. ¿Ya? Esto está graficado según los datos que me están diciendo de esta función que modera el crecimiento de la producción de esta fábrica de detergente en kilogramos. ¿Ya? Entonces, si yo leo en el eje horizontal este punto máximo se da justo cuando x vale 3. Es decir, en el año 3 desde el conteo. Si el 2012 era el año 0, el 2013, el 2014, el 2015 era el año 3. Por lo tanto, ahí respondería la primera pregunta. ¿En qué año se produjo la mayor producción? en el año 3 del conteo que equivale el 2015. ¿Y a cuánto equivalió o fue la producción de este máximo? Lo puedo leer en el eje vertical ¿Ya? Que básicamente está entre 8 y 9 millones de kilogramos aproximados. Entonces, básicamente la resolución es gráfica. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Como les digo, leo el punto máximo en el eje horizontal y me doy cuenta que la mayor producción se produjo en el año 3 del conteo, en el año 2015. Y fue de una cantidad aproximadamente de 9 millones de kilogramos de detergente. ¿Ya? Ese segundo dato lo pueden también a partir de la lectura del eje horizontal del año máximo que mediante la valorización de la expresión algebraica de la función cuando equivale a 3 le da igualmente que ese valor es de 9 millones de kilogramos. Por lo tanto, esa es la idea de lo que se va a preguntar la función potencial más allá de preguntar por una cosa particular de las gráficas o de las traslaciones básicamente que ustedes sepan aplicar ese tipo de función potencia particular esta que se llama parábolas convexas con punto máximo en básicamente este tipo de ejercicio que como lo ven es una resolución de aquí donde yo tengo la gráfica y leo básicamente el eje horizontal y el eje vertical para dar respuesta más que esto no se va a preguntar respecto a función potencial porque básicamente lo que es matemática y financiera en particular el interés es función potencia porque básicamente la expresión algebraica la función que yo trabajo y modelo es el crecimiento compuesto de un capital inicial es una función potencial pero esto es básicamente la función potencia aplicada a esto que le llame modelamiento de fenómenos de crecimiento se los dejo y hay que verlo vamos al segundo punto el segundo punto como dice acá está subrayado es básicamente los porcentajes yo ocupo este concepto de porcentaje en la toma de decisión lo primero obviamente tener claro el concepto de porcentaje que es básicamente una fracción o la fracción más famosa aquella que divide toda una parte entera en 100 partes iguales y ocupa el porcentaje por ejemplo 15% quiere decir que yo tomé una cantidad por ejemplo el 15% de 200 tomé los 200 y las dividí en 100 partes iguales eso me quedó que cada parte vale 2 y de esas partes ocupe 15 2 por 15 es 30 por lo tanto el 15% de 230 eso es básicamente la fracción que tiene un numerador y un denominador que se relacionan entre sí como una básicamente una razón donde tengo como en esta fracción como denominador la 100 parte igual y como numerador lo que se ocupa de esas 100 partes iguales porque el 15% sería 15 para 2% ese es básicamente el concepto de porcentaje pero básicamente yo lo quiero aplicar en dos cosas uno en el descuento porcentual y otro en los aumentos porcentuales para eso veamos un ejemplo típico ya dice en un supermercado un frasco de piña de 500 gramos cuesta 4.500 pesos por promoción se ofrece un 15% de descuento sobre el precio original pregunta entonces el precio final a pagar por el frasco de piña entonces básicamente acá es lo más cotidiano que usted por ejemplo cuando usted va a comprar y ve descuento en una polera es lo que va a hacer en este ejemplo entonces lo que uno hace básicamente cuando aplico los porcentajes en descuento es hacer básicamente dos bloques de cálculo primero en un primer bloque tomar el porcentaje indicado y calcular a cuánto equivale el porcentaje que me están dando luego ese resultado se lo resta al precio original y tengo básicamente ese segundo operación que una resta entonces esas dos cosas es la que me entrega estos descuentos porcentuales yo básicamente ocupo una fórmula que asocia estos dos procesos tanto el cálculo particular del porcentaje y la resta a la cantidad original que es esta dice el precio final o el precio a pagar va a ser el precio inicial paréntesis uno menos el porcentaje de descuento aplicado siempre escrito en su forma decimal por ejemplo 15% lo tengo que poner como 15 partido por 100 o 0.15 ya y es básicamente lo mismo que dije dos bloques primero saco a cuánto equivale el 15% de 4.500 y luego se lo resto a 4.500 básicamente eso es lo que hace la fórmula esos dos pasos esos dos bloques de cálculo lo hace con una fórmula entonces si yo incorporo los datos el precio inicial son 4.500 el descuento aplicado al 15% 0.15 hago los cálculos y me da que el precio final a pagar son 3.825 eso es lo que tengo que pagar si use los datos de otra forma si me preguntaran por ejemplo cuánto equivale el descuento sería básicamente 675 pesos pero ese es una también yo puedo aplicar los porcentajes básicamente estructurar los procedimientos que me permitan luego aplicarlos en el próximo ejemplo es un aumento que la única diferencia en estos dos bloques de cálculo que nuevamente el primer bloque calcula el porcentaje particular el segundo bloque es sumárselo a la cantidad inicial porque es un aumento veamos un ejemplo en un supermercado un frasco de piña de 500 gramos costa 4.500 pesos por promoción se ofrece un envase que contiene 25% más de piña a partir de eso se pregunta ¿qué cantidad de piña contiene el envase promocional? o sea aquí lo mismo dos bloques de cálculo primero ¿a cuánto equivale el 25% de 500? y ese resultado se lo sumo un aumento porcentual a la cantidad inicial estos dos bloques del cálculo lo resumo en una fórmula que dice que la cantidad final va a ser igual a la cantidad inicial paréntesis 1 más el porcentaje de aumento en la cantidad de producto en su forma decimal si incorporo los datos cantidad inicial 500 gramos porcentaje de descuento 0.25 y me da finalmente que la cantidad final que contiene el envase promocional de piña son 625 gramos 125 gramos más que el envase normal ¿ya? y eso básicamente la parte procedimental que tengo que dominar yo para poder hacer esta cosa de decisiones económicas de alguna cosa que yo tenga que comparar promociones tiene que ver básicamente con utilizando estos círculos porcentuales de descuento o aumento porcentual llevar todo esto a una base común de comparación para poder decidir básicamente lo que se va a preguntar este ejercicio tipo 1 tipo 2 no se va a preguntar probablemente lo que se va a preguntar en la prueba va a ser tipo 3 que ya es una toma de decisión probablemente tal lo que busca verificar es uno de los objetivos que se están evaluando y se señalaron al comienzo ejemplo dice un supermercado un frasco de piña de 500 gramos costa 4.500 pesos por promoción del día martes se ofrece un envase que contiene un 25% más de piña por su parte por promoción del día miércoles se ofrece un descanto del 15% sobre el precio original ¿qué día me conviene más comprar un frasco de piña en el supermercado? entonces básicamente eso entonces si se dan cuenta los dos ejemplos anteriores pero mezclados en uno de decisión entonces lo que tengo que hacer acá es básicamente decidir qué es más económicamente conveniente para poder yo tomar una decisión pero esa decisión la tengo que argumentar y eso tiene que ver con la aplicación de los porcentajes yo los voy a aplicar para poder básicamente resolver y tomar la decisión ya y acá la idea es una resolución de problema propiamente lo primero es señalar que el desarrollo que va a salir en la prueba va a buscar que ustedes juntos que demuestren que dominan los procedimientos etcétera puedan evocar un método de resolución de un problema que le llamamos el método de Bolga que es como el colegio está afrontando o como está entendiendo la resolución de problemas en matemáticas que básicamente si recuerdan es un método que tiene cuatro pasos un primer paso que le llama la comprensión del problema donde yo básicamente lo que hacía era comprender leer el problema para sacar el limpio dos cosas con limpio los datos que me están dando y saco el limpio o puedo plantear en forma explícita la pregunta que le tengo que dar respuesta este es el primer paso la de comprensión hay un segundo paso que se llama estrategia en donde yo señalo la herramienta matemática que me va a ayudar a dar respuesta al problema en este caso en este caso o en el nivel que estamos ese paso está fijo porque lo que vamos a aplicar acá por ejemplo en este como herramienta matemática porcentaje y va a ser de cálculos de comparación que básicamente es porcentaje luego hay un tercer paso que se llama la ejecución del plano donde yo integro mis datos a esta estrategia y pongo en juego los procedimientos y obtengo básicamente un resultado intermedio o tentativo con este resultado tentativo me voy al cuarto paso hago una verificación y finalmente planteo una respuesta explícita a la pregunta planteada en el paso y eso básicamente creo que ustedes cuando hagan los desarrollos y salgan la prueba puedan evocar esos cuatro pasos yo en este por lo menos en particular en este disculpen lo voy a hacer más rápido porque ya hicimos cálculos anteriores y no da para más pero ustedes recuerden que cuando resuelvan los problemas de la prueba pueden evocar esos cuatro pasos aquí lo que me están haciendo es que compre dos cosas por lo tanto voy a comparar la de la promoción que me dan el día martes acá al lado izquierdo y acá al lado derecho voy a comparar lo que me dan como promoción el día miércoles ¿ya? ¿cómo lo voy a hacer? básicamente haciendo una base de cálculo común para comparar las dos cosas esa base de comparación común que hay que me permite comparar qué es mejor económicamente un punto u otro va a ser básicamente en este caso cuánto vale el gramo de piña esa va a ser mi base de cálculo de comparación cuánto me sale el gramo de piña en cada opción para eso tengo que tener básicamente el precio a pagar en cada opción y la cantidad de producto que me da cada opción y ese es el co-200 y obtengo esa base de cálculo lo primero para obtener eso en esta opción del martes que me entrega el martes me entrega la promoción en un 15% esa es la promoción sobre 15% un menos 15% sobre el precio original básicamente eso me está entregando por lo tanto aquí voy a tener un costo un precio final que va a ser igual a un precio inicial por uno menos el porcentaje de descuento eso es lógicamente básicamente estoy calculando el precio de pagar debo del descuento si yo incorporo datos me va a quedar que el precio original eran de 4.500 pesos el porcentaje de descuento era de ah disculpen aquí estamos trabajando con el día martes este va a ser día miércoles ya empecé al revés pero nos dimos cuenta o sea básicamente este día que estoy trabajando acá en la izquierda es la promoción del día miércoles este miércoles que me da un me está dando un descuento sobre básicamente sobre básicamente el precio original por lo tanto y el miércoles entonces aquí el precio va a ser el precio original 4.500 menos 1 por el porcentaje de descuento pero escrito siempre en su forma decimal porque me está diciendo que el descuento el día miércoles es del 15% es decir 15 partido por 100 o 0.15 si yo calculo bueno esto ya lo calculamos si lo recuerdan anteriormente nos daba 3.825 pesos entonces ese era el precio de paga 3.825 entonces con esto hago mi base de comparación hago mi base de comparación que sería básicamente mi base de comparación base de comparación va a ser el el precio de pagar que sería en este caso 3.800 3.800 como les decía la base de cálculo va a ser el precio de pagar en este caso que según lo que calculamos más claro en este era 3.825 entonces pongo acá en el lápiz que también sale el lápiz 3.825 partido por la cantidad de piña que era entre 500 entonces hago ese cuadro para mi base de cálculo 3.825 dividido por la cantidad de productos que en este caso son 500 gramos esto da que mi base de cálculo en esta opción la opción del mes haciendo la división me queda 3.825 dividido por 500 me queda 7.65 que quiere decir que la base de comparación sea 7.65 que el gramo de piña me sale 765 pesos 765 pesos por gramo de piña entonces lo mismo acá para el día martes voy a hacer lo mismo que el día martes es un 25% de aumento sobre el producto más piña en un envase proporcional entonces ¿qué hago? acá lo que voy a calcular es un aumento pero con respecto a la cantidad aquí va a haber una cantidad final que va a ser igual a una cantidad inicial por 1 más el porcentaje de aumento escrito en su forma decima que es básicamente asociar los dos bloques de cálculo en una fórmula si incorporo la cantidad final va a ser igual a la cantidad inicial 500 gramos por 1 más el 25% escrito en su forma decimática eso me da según lo que calculamos anteriormente 625 gramos 625 gramos por lo tanto con esos dos datos puedo hacer la base de comparación acá ¿cuánto me cuesta? acá el precio se mantiene igual 4.500 pesos ¿cuánto viene? ya no viene en 500 gramos viene 625 esto me da una base de comparación para esta alternativa o este día promocional de 4.500 dividido por 625 esto me da una base de cálculo de comparación de 7,2 es decir el gramo de piña en esta opción me sale 7,2 pesos 7,2 pesos por gramo de piña y comparo la que me da menor es la que tengo que elegir porque la que menos la que me da menor es la opción del día martes por lo tanto ¿cuál sería la respuesta? siguiendo este paso de verificar y poner la planta es que va la promoción que me ofrece el día martes que es básicamente un descuento sobre el precio original me conviene a mí comprarte tu ropa el día martes y esa es la idea ¿verdad? hay otro ejercicio que también lo hemos visto y también se hubieron errores respecto a los cálculos de cuánto se salía cada página y esas cosas y también lo propongo aquí la única diferencia también voy a aplicar aumentos y descantos porcentuales para tomar una decisión acá la diferencia en este ejercicio propuesto que se lo voy a dejar por este tiempo no lo voy a hacer es básicamente que la base de comparación no es una cantidad por gramo aquí la base de comparación va a ser directamente el precio final que me sale imprimido esa va a ser mi base de comparación esto los dejo porque también es necesario que lo veamos porque se va a preguntar ¿verdad? entonces continuamos al siguiente punto y final en donde se centra básicamente esta prueba que tiene que ver con los intereses ¿ya? en particular identificar el interés simple y el interés compuesto y diferenciarlo básicamente ojalá a través de este concepto que era la capitalización de los intereses generados de un ciclo a otro y también lo que es particular de los regímenes de crecimiento compuesto que tiene que ver con los periodos de composición ¿ya? entonces veamos esta última parte lo primero cosas conceptuales que hay que tener claro para ustedes puedan responder por ejemplo con sus palabras que piensan o que entienden por interés ¿ya? y junto con el concepto de porcentaje de esta fracción famosa estos otros tres conceptos son importantes el concepto de interés el de tasa de interés y que sepan que existen diferentes tipos de interés diferentes crecimientos para capital entonces interés el interés representa la rentabilidad de un ahorro es decir la cantidad de dinero generado por el ahorro de algún capital con su defecto representa el costo de un crédito es decir la cantidad de dinero que cuesta pedir hasta una determinada cantidad de dinero el interés da cuenta entonces del valor del dinero en el tiempo pues es una relación entre cantidades de dinero e intervalos de tiempo así un interés se calcula en porcentajes y a menudo se aplica en forma anual o mensual básicamente dos dimensiones en concreto el interés es una cantidad de dinero que es básicamente esa cantidad que se suma sobre un capital de un periodo a otro como se suma por la aplicación de una traza pero es básicamente una cantidad de dinero que usted lo puede sacar fácilmente como capital final menos capital inicial ese es el interés que se genera en determinado tiempo desde el punto de vista un poquito más conceptual y un poquito más general el interés es básicamente aquel elemento económico que me da la noción del valor del dinero en el tiempo sea a favor para uno en un ahorro o en una inversión o en contra para uno como el costo a pagar por una determinada cantidad de plata en un préstamo por ejemplo ¿verdad? eso es básicamente el interés una cantidad de dinero que representa básicamente el valor de dinero en el tiempo si usted lo quisiera resumir en pocas palabras ese sería un buen resumen que define lo que es un interés ¿ya? recuerden eso el concepto a considerar es la tasa de interés dice corresponde al porcentaje según el cual se invierte un ahorro o se cobra un crédito en un determinado periodo de tiempo así una tasa de interés es aquel porcentaje en que varía un determinado capital inicial ya sea a favor en un ahorro o en contra en un crédito básicamente la tasa de interés que pueden decirlo como tasa a cuánto va creciendo ese capital por lo tanto como dije la diferencia entre el capital final e inicial lo da básicamente la aplicación de un porcentaje que sería la tasa de crecimiento ¿ya? eso es importante es un porcentaje que me da me da dando cuenta cómo va variando el capital según un régimen a favor o en contra ¿ya? a favor en un ahorro o en contra en un crédito el tercero tiene que ver con los tipos de interés ya dicen y comentar cuando estudien más adelante un poquito las cosas ya más específicas lo que es matemática financiera y economía que lo tienen que estudiar porque las carreras ya es como un conocimiento transversal en los primeros años es que sepan que si nos ponemos más específicos existen diferentes más de dos tipos de interés que tienen condiciones particulares pero lo general y el comienzo es diferenciar estos dos tipos de crecimiento que es el interés simple y el compuesto la principal diferencia entre estos es que es básicamente este concepto de capitalización de los intereses en donde básicamente terminado un ciclo es decir terminado de aplicar una traza esos intereses se reinverten para que generen un interés eso se llama la capitalización de los intereses generales ya estos tres conceptos junto con el de porcentaje es como una de las cosas a tener como piso a tener claro ya entonces veamos ahora ya las diferencias básicamente que yo puedo sacar en cuenta de cómo crece un interés simple y un compuesto la primera es que el interés simple tiene un crecimiento lineal crece pero en forma linea hay una tasa de crecimiento constante en cambio un interés compuesto tiene un crecimiento más pronunciado que el lineal más rápido por lo tanto como siempre si se les pregunta así como a seca usted que elegiría si un interés simple o un compuesto si tiene las mismas condiciones de capital inicial y de tasa de interés aplicada tiene que elegir obviamente el interés compuesto porque crece más rápido ¿ya? ¿cuáles son las principales diferencias? eso lo podemos observar en la tabla de esta gráfica por ejemplo para un mismo capital inicial ¿qué se tiene? el interés simple capital inicial se mantiene constante en cambio por el concepto de capitalización de interés el capital inicial en un interés compuesto variando de ciclo a ciclo y lo mismo con el interés generado el interés generado por un interés simple es constante en el tiempo y en el compuesto no porque existe esta capitalización de intereses del ciclo anterior ¿verdad? por lo tanto eso son las principales diferencias que provienen de este concepto que lo he repetido bastante que es la capitalización de los intereses ¿ya? finalmente la principal diferencia en la que me importa que se maneje es cuál es la fórmula que me modela cada situación el interés simple es hacer una una línea recta como gráfica la función que lo modela es esta capital final es igual al capital inicial por uno más la tasa interaplicada por el tiempo considerado ¿ya? y la otra al ser un crecimiento más pronunciado equivale a una función potencia y esta es la fórmula general ¿ya? general porque o general tipo uno porque hay una tipo dos que considera los periodos de composición ¿ya? pero esta es la función potencia que modela el crecimiento de un interés compuesto capital final igual a capital inicial por uno más la tasa elevado al tiempo tener varias cosas claras la tasa acá que este porcentaje en donde crece tiene que estar informado en forma decimal por ejemplo si es 20% acá se cree descrito en 0.2 lo mismo acá y lo otro importante que depende de cómo te informan la tasa es decir si anual o mensual es cómo va a estar considerado este tiempo si esta tasa está considerada en forma anual el tiempo que está considerado son años ¿ya? y eso es lo general para progresar entonces esto como sería el paso de procedimiento un poquito avanzar un poquito más el contenido y empecemos a aplicar con ejercicios tipo que les recuerdo fueron tomados de aquellos que presentaron mayores errores en las tareas y formularios que hicimos durante el proceso de las clases online ¿ya? el primero tiene que ver con que ustedes puedan comparar el crecimiento que producen en el principio con un compuesto ¿ya? bajo este ejemplo dice un inversionista quiere invertir un millón de dólares en un instrumento financiero que le ofrece una tasa de interés anual del 8% dándole la posibilidad de elegir el régimen de interés pueden elegir si aplican un interés compuesto o no simple aparte de eso preguntan dos cosas ¿qué régimen debería elegir el inversionista para obtener una mayor ganancia al cabo de 5 años? ¿y al cabo de cuánto tiempo se duplica el capital inicial en ambos regímenes de interés? entonces lo primero la primera pregunta como no me están preguntando la cifra exacta dice la pregunta particular dice ¿qué régimen debiera elegir el inversionista para obtener una mayor ganancia al cabo de 5 años? dado que el capital inicial y la tasa de interés aplicada va a ser las mismas las mismas condiciones para los ambos regímenes obviamente y no te están preguntando por un monto la respuesta es el régimen compuesto porque siempre va a crecer más rápido que el del otro ahora si recuerden eso si le piden cantidad tendrían que calcular o si le piden argumentar tendrían que por qué decir eso porque sería calcular los dos regímenes pero yo me voy a centrar básicamente en la segunda pregunta que es ¿al cabo de cuánto tiempo se duplica los capitales iniciales en ambas alternativas en ambos regímenes? y eso es lo que vamos a hacer y lo voy a hacer ahora nuevamente evocando estos cuatro pasos para que tengamos claro eso entonces en este lado izquierdo voy a trabajar con el régimen de crecimiento simple y acá a la derecha voy a trabajar con el régimen de crecimiento compuesto ¿ya? entonces recordemos paso 1 comprensión del problema lo leo lo comprendo para sacar dos cosas limpios los datos y la pregunta la pregunta que le tengo de respuesta entonces siempre en este ejercicio los datos van a ser el capital inicial me están diciendo que el capital inicial es de un millón de dólares un millón de dólares me dicen que la tasa de interés va a ser del 8% anual y me entregan nada más la elección del régimen siempre estoy señalando acá a partir de eso me están preguntando ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el capital inicial se duplique? es decir el capital final sea igual a dos veces el capital inicial lo mismo acá las condiciones son las mismas en este paso 1 que es el de comprensión un capital inicial de un millón de dólares una tasa de interés del 8% anual no me indican que existe ninguna composición es lo mismo a partir de estos datos me preguntan ¿cuál va a ser el tiempo que tiene que transcurrir al cabo de cuánto tiempo el capital inicial se duplica? es decir el capital inicial es igual a dos veces el capital inicial es la misma entonces ese es el paso 1 sigo ahora voy al paso 2 recordando aquí nuevamente la cabecera que estamos trabajando aquí con el régimen simple acá a la derecha estamos trabajando con el interés o el régimen compuesto ¿ya? entonces el paso 2 era la estrategia ¿cuál va a ser la estrategia? básicamente la estrategia va a ser ocupar un modelamiento por función lineal de este régimen de interés simple que sería señalarme esta función el capital final para un interés simple es igual al capital inicial por 1 más i por t esa sería la estrategia en cambio acá la estrategia sería señalar la otra fórmula de modelamiento de este paso 2 sería que el capital final según un crecimiento compuesto sería igual al capital inicial más 1 por i elevado a t ¿ya? como no hay composición no ocupo esa fórmula general sería con el n pero aquí básicamente estamos pensando que hay una sola composición estamos pensando que n vale 1 entonces sigo acá voy al paso 3 que es el como se llama la ejecución ejecución del plan entonces lo que yo hago tomo mis datos y lo incorporo a mi fórmula me están diciendo que el capital final es igual a un capital inicial que en este caso era de un millón de dólares por 1 más la tasa escrito en su forma decimal la tasa es del 8% es decir este partido por 100 0.08 por el tiempo que no conozco porque no conozco el tiempo porque están preguntando que esto se tiene que duplicar a veces el capital inicial ya como el capital inicial es un millón lo puedo eliminar porque esto es de los dos mismos lados entonces me va a quedar que 1 más 0.08 t es igual a 2 o sea me queda una ecuación de primer grado si la resuelvo puedo sacar a cuánto tiempo sea duplica y yo despejo t me va a quedar que t es igual a 2 menos 1 paso en 1 restando y es 0.08 lo paso dividiendo 0.10 eso me queda que t aproximadamente es igual a 1 partido por 0.08 1 dividido por 0.08 eso me da 12.5 ya 12.5 por lo tanto aquí yo informaría entonces por lo tanto cuántos años tiene que transcurrir con 12 no me basta tiene que ser 12.5 entonces para para informar eso yo diría que transcurrido 13 años al menos se duplicaría el capital y ahí miría el paso 4 que sería plantear la respuesta en forma explícita ya pero bueno aquí ya está no hay verificación eso porque lo que va a decir esto lo que da pero para completar este método de los cuatro pasos tendrían que haber esto es la verificación que puede ser repetir el procedimiento que te sea lo mismo o aplicar alguna tabla de Excel pero alguna forma de verificar y ahí planteo la respuesta en forma más explícita tiene que transcurrir por ejemplo cómo sería la respuesta tiene que transcurrir al menos 13 años para que el capital inicial se duplique nada más que eso entonces me voy acá 13 años en este capital inicial en el otro nuevamente me voy al tercer paso que es básicamente la que le llamé la ejecución del plan que es lo que hago incorporo en mi dato yo digo que el capital final tiene que ser igual a un capital inicial por 1 más i elevado a t y esto tiene que ser a dos veces el capital inicial elimino esto me queda que 1 más i elevado a t es igual a 2 incorporo los datos me va a ver que 1 la tasa es del 8% escrito en su forma decimal 0.08 el tiempo no lo conozco pero esto es igual a 2 ya si lo arreglo un poquito hago la suma del paréntesis y me va a ver que 1.008 o sea 1.008 elevado a t tiene que ser igual a 2 esta es una ecuación exponencial ¿por qué? porque la incógnita o la variable de la ecuación está en un exponente entonces en general esto se resuelve aplicando logaritmo en base a 10 también puede ser logaritmo natural pero para que no podamos complicarlo yo aplico logaritmo en base a 10 me va a quedar por un lado logaritmo 1.08 elevado a t es igual a logaritmo de 2 si yo recuerdo una propiedad de logaritmo es que me dice que si el argumento de logaritmo tiene una potencia el exponente de esa potencia sale fuera es decir este t me va a quedar t veces logaritmo de 1.08 es igual a logaritmo de 2 por lo tanto me va a quedar si despejo t que t vale logaritmo de 2 partido por logaritmo de 1.08 y esto tienen que bueno esto ya es una calculadora científica o excel pero va a que no se complique en calculadora científica porque ya necesitamos logaritmo sería logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 1.08 eso me da aproximadamente 9.001 esto me queda lo voy a poner acá si grito que me acabo el tema o sea el espacio 9.001 por lo tanto que informaría con 9 no llego con 9 y fracción por lo tanto no aseguraría yo informaría 10 años con 10 años bajo este régimen yo aseguro que al menos el interés inicial se duplica o sea el capital inicial se duplica como ven uno se demora 13 años y otro se demora 10 años esa es la idea ¿verdad? entonces esto es básicamente lo que tenemos que saber básicamente como crecen en diferente uno y otro régimen de interés y que básicamente como calculo en ambos casos el tiempo transcurrido para que se duplique el capital inicial generalmente me quedan dos tipos de ejercicio uno tiene que ver ya con aplicar el interés compuesto pero con el concepto de periodo de composición y otro básicamente con el interés compuesto pero básicamente cuando me entregan una tasa que no es anual por ejemplo mensual entonces veamos primero dice un banco ofrece una cuenta de ahorro con una tasa de interés compuesta del 10% con una composición trimestral si se depositan 4.300.000 pesos en la cuenta de ahorro ofrecida por el banco ¿cuánto dinero tendrías que que tendrías en la cuenta al cabo de dos años? entonces me están preguntando ¿no? o sea aquí lo clave es esto que me están entregando una tasa de interés anual la única forma que exista composición es que la tasa de interés sea informada en forma anual porque la idea de componer es componer en un año por eso se dice que la composición puede ser trimestral porque en un año hay cuatro trimestres o puede ser semestral porque hay dos semestres en un año o puede ser mensual ¿ya? también puede ser diaria y como llegamos casi al límite de lo continuo pero ¿a qué me refiero? si a ti te entregan una tasa de interés mensual no tiene razón de ser la existencia de composición porque la composición se define a partir de tasas de interés entregadas en forma anual como este ejemplo ¿ya? eso me dicen bueno de nuevo si les sale este ejercicio de desarrollo ustedes tienen que buscar los cuatro pasos de bolsa porque eso es lo que se está evaluando y lo voy a hacer por una cosa de tiempo más rápido me están diciendo que hay un crecimiento compuesto y ahí está ya la idea de composición porque me entregan básicamente una tasa de interés anual y me entregan la posibilidad de componerlo en forma trimestral por lo tanto voy a ocupar la fórmula general 2 que dice que el capital final bajo un crecimiento compuesto de interés compuesto digo que considera periodos de composición sería el capital inicial por 1 más la tasa informada en su forma decimal dividido por n esto todo elevado a n por t donde n son los periodos de composición por lo tanto que me dicen que la composición va a ser trimestral y yo sé que en un año y cuatro trimestres me están diciendo que este n vale 4 vamos entonces esa es la la fórmula que voy a ocupar considerando esto o sea que tengo mi capital final va a ser mi capital inicial en este caso son 4.300.000 pesos por 1 más la tasa de interés que me forman es 10% que es partido por 100 0.1 como es trimestral dividido por 4 que es decir reparte esta tasa de 10% en 4 periodos en 4 trimestres por 4 por el tiempo considerado que es 2 años recuerden si la tasa está informada en años el tiempo considerado va a estar en años entonces ¿qué me queda? finalmente me queda solamente calcular ¿qué digo? 4.300.000 pesos 4.300.000 pesos multiplicado por 1 más la tasa de interés que es 0.1 porque es del 10% dividido en 4 esto elevado a 2 por 4 n 2 4 periodo 2 8 me da finalmente un capital final si no me equivoco que es puesta plata de 5.239.132 aprox por lo tanto al cabo de 2 años bajo este régimen de composición de tasa de interés compuesta los 4.300.000 se convierten en 5.239.000 ¿verdad? y esa es la primera y esa es como yo de nuevo y para que les quede claro la única forma que tenga razón de ser hablar de periodos de composición es que la tasa de interés entregada esté en forma anual y por lo tanto el tiempo los ciclos que consideran van a ser años distinto es cuando te entregan la tasa en otro periodo ciclo de tiempo por ejemplo mensual como este ejemplo dice un inversionista quiere invertir 2.500.000.000 en un instrumento financiero que le ofrece una tasa de interés compuesta del 2% mensual a partir de eso le pregunto al cabo de 7 meses ¿cuánto dinero tiene en la cuenta del inversionista? entonces aquí ¿qué tengo? nuevamente y repito como último ejercicio el esareto la prueba tiene que hacerlo con los 4 pasos yo lo estoy haciendo más cortito para señalar funciona el tiempo entonces aquí tengo que mi capital final va a ser igual a un capital inicial por 1 más la tasa elevado a T la única cosa que tengo que considerar es que la tasa está entregada en forma mensual por lo tanto T considera número de meses ¿ya? aquí la voy a poner I es mensual entonces T son meses son número de meses ¿ya? entonces incorporo los datos capital inicial 2.500.000.000 tasa de interés aplicada me dicen que el interés va a ser del 2% eso lo tengo que escribir como 2 partido por 100 o 0.02 y esto va a estar elevado a T que sería el número de meses en este caso 7 que me queda incorporar los datos ¿qué hago? digo 2.500.000.000 por 1 más más 0.02 esto elevado a 7 me queda 2.871.000 esto es plata 2.871.000 714 aproximadamente es decir bajo este régimen de tasa de interés compuesta pero anual o sea no disculpen mensual al cabo de 7 meses los 2.500.000.000 y medio se convierten en 2.871.000 370.000 pesos de interés ¿ya? esa es la diferencia entonces recuerda esta última diferencia chiquillo cuando existe tasa de interés compuesta anual existe la posibilidad de componer en el año pero cuando la tasa es mensual no cabe la pena no se puede hablar no es perfil de la recomposición ¿ya? eso es general chiquillo básicamente vean este video porque acá está como englobar lo que se gusta evaluar en la próxima prueba que como dijimos es cuarto A y cuarto C el día miércoles 30 y cuarto B el día lunes 1 de agosto ya muchas gracias que estén muy bien nos vemos a la próxima gracias gracias gracias